Cinco mujeres, cuatro de ellas menores de edad, fueron halladas sin vida dentro de una casa en la colonia El Gavillero, municipio de Nicolás Romero en el Estado de México. De acuerdo con algunos vecinos, en la casa se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. De acuerdo con las primeras indagatorias, una posible línea de investigación del crimen indica que se trató de un ataque perpetrado con armas de uso exclusivo del ejército. Noticieros Teleurban